Y vamos a cantarles a todos los hombres mentirosos e infieles Ahora que me vas a decir, no sé cómo vas a salir, cuál es tu nuevo pretexto Como lo pensaste arreglar, no me dices que era alguien más, te conozco perfecto Acabaste con lo poco que queda, nada de mi amor, he cambiado por el complejo, esta historia terminó Se te acabó la linda que cayé en tus brazos, cada que escuchaba que pedías perdón Ya nos oyemos, hay que abrir tu sonrisa, olvidando el daño que a mi corazón me fue una herida Que me abrió los ojos, ya no soy una herida, esto se acabó Y se acabó, por mentiroso, ya no te quiero papi No te revés a pedir, no es así como así, no digas que estás sufriendo Como te escucha creer, lo que me prometes, sé, tú no tienes sentimientos Acabaste con lo poco que queda, nada de mi amor, he cambiado por el complejo, esta historia terminó Se te acabó, se te acabó la linda que cayé en tus brazos, cada que escuchaba que pedías perdón Ya nos oyemos, hay que abrir tu sonrisa, olvidando el daño que a mi corazón me fue una herida Que me abrió los ojos, ya no soy una herida, esto se acabó, che, che Y por eso se acabó, papi Nos damos ya una vuelta, ok Vámonos Sí, sí, sí ¡Aus! ¡Bravo! Gracias